En Super Deporte con las 0.09 horas con 10 minutos, 0.09 horas con 10 minutos estamos con el presidente del Atlético Grau, el señor Arturo Ríos y con quien vamos a conversar en estos momentos. Señor Ríos, ¿cómo le va? Bienvenido a Super Deporte, buenos días. Buenos días, amigo de Super Deporte, buenos días, gusto de saludarlo. Bueno, yo diría que están a un paso, cerquita de poder conseguir el ansiado de ascenso y un año realmente sería un año redondo, si vale el término, porque ganaron la Sudamericana, el cupo a la Sudamericana me refiero, un ingreso económico importante para lo que será el siguiente año, estando ustedes en la Liga 2, y si mañana ustedes ganan su partido, prácticamente diríamos ya están en primera división. Bueno, ante todo muy agradecido por la referencia de la entrevista y sí, estamos ahí trabajando desde un principio de enero, esperando estos resultados, a Dios gracias, se están dando las cosas en el curso del comando técnico y jugadores y esperemos sacar un resultado positivo mañana, ¿no? Aún no tenemos nada, hemos dado un paso importante venciendo a un rival del día todo muy competente y esperamos mañana lograr un triunfo más para asegurar este gran porcentaje, creo yo, el ingreso a la Liga 1, que es de PES 44 años. Y con mucha expectativa por el hinchaje que tiene el grado, evidentemente en Piura, no hay que adelantarse a nada aún, es cierto que los partidos se juegan, pero yo quisiera apelar al concepto suyo en el sentido de que ¿Cómo se da este tema? ¿Cómo se da este resultado a través del año? Cuérenos un poquito, ¿cómo ha sido esta elaboración durante el año 2019 para llegar prácticamente a esta parte culminante con un pie casi en primera? Bueno, lo importante, nosotros asumimos la disolución del club hace más o menos cuatro años. Nos tocó un periodo atípico de cinco años de presión y creo que estos procesos largos en el momento de adecuarnos y actualizarnos un poco de toda la metodología que siempre ha tenido el mismo verso, Copa Perú, el mismo tema, y nunca, y siempre dependiendo del mecenario, y nunca de los recursos. Entonces comenzamos a valorar la marca del club y como tal, de una y otra manera, convocar a gente joven para poder desarrollar un proyecto y bueno, lo primero que tuvimos que hacer es dar resultados para que la población y la hinchada recupere esa confianza en el club. Construimos el local institucional y luego planificamos el ascenso, ¿no? Como siempre, antes se hacía era quemar todas las balas en un solo cartucho y disparar y disparar, pero bueno, tuvimos 2018 un segundo lugar por una diferencia de goles que nos tendemos, 2018 una segunda profesional, un poquito ponderado y regular el certamen, y nos propusimos dar el salto ya con los auspicios y los acuerdos comerciales que teníamos para lanzarnos en el centenario. Fue un poquito duro, pero planificamos desde enero y creo que eso nos ha resultado, tuvimos la suerte de elegir bien al comando técnico y de una u otra manera convocar a comodores muy reportables y buenas personas y buenos deportistas. Y ahí estamos avanzando, ¿no? Logramos la Copa Bicentenario y ahora estamos a puertas de lograr el ascenso después de 44 años de que el Grau no llegue a la profesional. Señor Arturo Ríos, muy bien lo que usted ha hecho un resumen cronológico de la actividad de Atlético de Grau y por qué ha llegado a estas instancias. A ver, quiero hacerle dos preguntas puntuales. La primera es, ha habido muchos cuestionamientos sobre los arbitrajes, el árbitro siempre está ahí en la tormenta, en la cresta de la ola, el árbitro. Eso por un lado. Lo otro, en el hipotético caso que ustedes lleguen a primera división, cuentan con el respaldo económico porque una cosa es estar en segunda y otra cosa es estar en primera, donde las exigencias son mucho mayores. Y entonces, ¿tienen ustedes respaldo económico? ¿Tienen proyectado ya prácticamente porque uno tiene que proyectarse hacia el futuro? ¿Cuál es la respuesta que usted me puede dar en estos dos casos? Bueno, en el primer caso, definitivamente, de por medio está el factor humano. Entonces, cuando es el factor humano hay riesgos. Bajo ese contexto, definitivamente existe una matriz grande que pueden dar riesgos para los clubes a favor o en contra, que son definitivamente dependiendo del factor humano como la me espero. Y en ese sentido, bueno, yo tengo la particularidad de nunca salir a expresar mi malestar o cualquier comentario respecto a esto porque dentro de todo en el fútbol hay código. Y con respecto al segundo esquema, que es la parte económica y la parte objetiva de la realidad de un proyecto, bueno, tenemos la torta que ya la marca, como te digo, ha logrado un precio, que es el nuevo grado. Y de una u otra manera, tenemos el respaldo ya de una entidad financiera que estamos negociando la... Renovar el contrato, que es Caja Huancayo, tenemos el aporte de... de ascender también la parte televisiva y tenemos otras empresas de Piura que ya han hecho contacto con nosotros, ¿no? De los cuales vamos a equilibrar el presupuesto inicial y podemos hacer un equipo competente. La suerte de la Sudamericana nos va a ayudar mucho y la única desventaja en ese sentido jurídicamente es que estamos, reitero, en desventaja con los dos clubes porque vamos a empezar tarde a contratar y el mercado nacional es un poquito corto, ¿no? Entonces eso nos preocupa, pero ahí avanzamos. Tenemos ya en mente un presupuesto para el próximo año y casi lo tenemos financiado con estos resultados deportivos. Ese es importantísimo. El no lograr resultados deportivos definitivamente va a haber un problemita económico, el no ascender va a haber un problema económico, pero para financiar la campaña de la Línea 2. Pero ahí estamos, nosotros somos creyentes y fervores y fervorosos en decirle que si no hay una buena administración de recursos definitivamente no puede haber una buena organización. En ese sentido estamos trabajando en eso. Muy bien. Vamos a ver qué ocurre. Todavía faltan horas para el partido de mañana y evidentemente Atlético Grau lleva el favoritismo para este encuentro. De ganar prácticamente están ustedes con un pie ya en primera división. ¿Después de cuántos años lograría el retorno este señor Ríos? Bueno, primero acá no hay favoritismo porque los cuantos tenemos opciones. Tuvimos de ganar un partido, bueno, y ahora faltan dos más que hay que ganar. Sí, pero el nivel está claro, este señor Ríos. Tampoco, tampoco. El nivel está claro. No, no, ya nosotros le digo muchas cosas. Una vez tuvimos la experiencia de haber empatado en Arequipa y en Piedra perdimos. Ah, bueno, bueno. Y no lo entendimos. Sí, claro, entonces, el proyecto nos enseña a ser muy respetuosos de los resultados. No, no, cauteloso. Tiene usted razón. Yo lo miro de otro lado, porque no yo estoy en balcón. Yo lo miro de esa manera. Yo creo que usted no tendría mañana, no creo que tenga mayores inconvenientes para ganar a este equipo de Chabelines, ¿no? Hola, gracias, gracias. No, no, lo veo así. Pero es mi opinión, mi percepción. Usted lo mire es más cauteloso. Y bien, en buena hora que sea así. En buena hora que sea así. Muy bien, vamos a esperar el resultado y ya estaremos conversando luego, seguramente, después del partido. Un abrazo, señor Ríos. Muy amable de parte de ustedes y muy agradecido, señor. Muy bien. Estuvo ahí el señor Arturo Ríos, presidente del Atlético Grau de Piura.